La verdad es que estamos muy contentas de haber podido ver ya ese sueño hecho realidad porque llevamos casi dos años trabajando para que tuviera lugar por fin este Congreso Internacional. Por fin el trabajo ha visto la luz y Cartagena se va a convertir ya desde hoy en la capital mundial de la pintura mural porque hoy nos visitan profesionales de diferentes países donde vamos a poder también hablar de cómo Cartagena trabaja el patrimonio arqueológico, cómo tenemos nuestros yacimientos y el objetivo que tenemos en materia de patrimonio para recuperar ese legado que nos han dejado tantas civilizaciones durante más de 3.000 años de historia y es importantísimo que Cartagena pase a la historia por ser uno de los países donde se celebró este Congreso de tanto prestigio y tanto nivel y encima de todo hacerlo en la sede de la Universidad Politécnica de la región contentos y la verdad que agradecidos a que se hayan volcado todas las administraciones, también las universidades y que Cartagena pueda seguir dando un salto diciéndole al mundo entero cómo se trabaja la preservación la puesta en valor de todo el patrimonio histórico-pictórico, arquitectónico y de toda índole del municipio. Pero finalmente hemos conseguido algo que parecía imposible porque el anterior Congreso fue en Nápoles y digamos que el número de participantes fue de un volumen importante y aquí finalmente hemos llegado no a los 150 pero 125 que para un Congreso tras estas condiciones es un número importante y sobre todo el poner en valor ese patrimonio, ese conjunto de restos pictóricos que la ciudad tiene toda la región pero en especial obviamente la ciudad de Cartagena por su historia y que no solamente son importantes a nivel nacional sino a nivel internacional puesto que eligieron la sede de esta ciudad para ese decimoquinto congreso de la asociación. Vienen investigadores internacionales de 19 países diferentes, la mayoría son de Europa pero tenemos del norte de África, de Israel, del Líbano y también de Estados Unidos. Y los temas, elegimos una temática relacionada con la palabra o el concepto técnica. La temática que se va a trabajar es poner en común o hacer un código común de cómo trabajar, de qué herramientas o qué metodología seguir, en general todos los que nos dedicamos a ello. La tecnología en la arquitectura, en la pintura aporta mucho y nosotros lo sabemos bien desde la Politécnica de Cartagena puesto que durante años venimos colaborando con nuestros museos analizando mediante técnicas distintas la recuperación y como decía en mi presentación, no solamente con eso, desde la tecnología se puede digitalizar y se pueden reproducir piezas como sabéis que tenemos el Augusto en el Foro Romano o los cañones que tenemos en el Naval que han sido reproducciones hechas con 3D o incluso hemos digitalizado el anfiteatro mediante drones. ¡Gracias!